B-B-B-DJ Agustín, Chincha Perú B-B-DJ Agustín, Chincha Perú B-B-DJ Agustín, Chincha Perú B-B-DJ Agustín, Chincha Perú B-B-Box Signcha Perú Peligoso Nunca te vas a olvidar de mi amor Porque si algo te temo, con esto te paro Si algo te temo, con esto te paro Cóbrate, 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 cóbrate Chau, 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 chau No sé por qué dejaste de quererme No sé si te entregué mal mi querer Si yo que te adoraba este delirio Si yo que dejé todo por tu amor Me fuiste y me dejaste muy solito Por otro amor que dice que es mejor Lo rezo y le luego ha hecho ahorita Que te rendí que seas muy feliz Dicen que las penas del amor Lo olvidas con este ritmo y sabor Toma una cachina y vive tú La vida sin récord y sin dolor Por eso goza, 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 mira Baila este ritmo sabroso Goza, 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 mira Báilalo así Goza, 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 mira Baila este ritmo sabroso Goza, 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 mira Báilalo así Vestejo a gozar Con este ritmo sabroso Así, así Moviendo la cintura Moviendo la cadera Gozando con mi ritmo Tú te vas a divertir Moviendo la cintura Moviendo la cadera Gozando con mi ritmo Yo te voy a poner a gozar DJ Atacido Pensó, muñeca, jugar siempre conmigo Traerse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que no sospechaba Que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Papacito, usted siempre confiado Sin sus amigos y loco me pelaba Mientras que usted A mí me despejaba Mientras que usted a mí me despejaba Ellos conmigo Muy bien se la pasaban Ahora usted Párteme pues ¿Cómo se siente Cuando le miente Cuando le pagan con traición Cómo se duele el corazón Dígame a ver Dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Se volvieron un criego Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Ya no quiero que nadie me diga Que tengo que hacerte Espejaré Y me veré Ay papito Cuando tú digas sí Yo digo no Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie Oíste Y que te hizo mala mujer Yo te iba a rogar Voy a llorar por ti Terror mujer DJ Yastit Palmas Palmas A los chicos de paz Para los amigos Los pescadores Para Jaime Y Mar Tábalos Cali Pizarro Con Isabel Iquema Alfredo Díaz Yo soy el aventurero Que el mundo mismo te compro Cuando esta mujer me gusta Me gusta lo sabe todo Me gustan las argentinas Correnta la santa de amor, la gira sin que quita Se espera sin que yo le juro con la linda Me gusta la chata con para bonita Y por eso vivo aquí, jodio, pap Yo soy el aventurero Y la mano se arriba Y la mano se arriba, y la mano se arriba, se arriba ¡Ey, ey, ey! La 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 la, chala la la la, chala la 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 la, chala la 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 El puto me importa, poco Nada más de mí lo que quiero Tengo raro, buen amigo Vacilados, paseseros Yo juego Arturano, ese margen Con tiempo que jamón rompo y comer más Con tiempo que se ve la cangón Tú mismo que bailo, con padre gozaba Yo bailo en la copia también, chachachá Con las suegras, después de acá sus chaparras Fíjate bien Fíjate Para los amigos de la Cofladía, San Luis González Ya llegamos, ya llegamos, a la gente tigre Luchito Lébano Amor, extraño tus besos DJ Agustín Amor, sufro si no estás ¡Dale, Cristian! Amor, espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Alí me voy a morir Mira que sin ti No existía la iglesia Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba a este lado! ¡Una bulla para el grupo cinco! ¡Tona mano arriba, hey! ¡Tona mano arriba, hey! ¡Tona mano arriba, hey! ¡Amor! ¡Amor! ¡Me traigo tus besos! ¡Amor! ¡Sufro si no estás! ¡Canta, grita! ¡Amor! ¡Espero tu regreso! ¡Te recuerdo! ¡Y me pongo a llorar! ¡Tona vida! ¡Y me pongo a llorar! ¡Vuelves! ¡Aribio mi agonía! ¡Mira que sin ti Tú hiciste alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Una bulla grande para el grupo circo Dígale que vuelva Que le extraño Vuelve Que Cristian me falla Dime cuándo vuelves Alíviame a jodía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas de mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Vamos arriba! Sígueme en Facebook Como DJ Agustín